...años del golpe que derrocó a Ilia. Mariano Grondona dijo, los dictadores son buenos gobernantes para tiempos difíciles. El estadista y su tiempo, testimonios exclusivos. El golpe de alternativa, el éxito. El granadero que lo defendió hasta último momento en la Casa Rosada, habla por primera vez. Reuní a los granaderos en el patio de las palmeras, les dice, el granadero puede que de acá nos saquen a la fuerza. Pero va a ser con las palmas para adelante.